Esto es TicoFam y así fue como subimos la carpintera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo comen los pajaritos. Don Gerardo lo usa para el jiguero que chinea mucho. Que lo tiene chineado con peras y manzanas. Y le lleva para allá. Para ponerse a la parte de mi abuelo. Para que compiten. Es un palmito amargo. Están muy chiquititas, muy delgaditas. Pero ya uno en la montaña, habiendo esto, no se alimenta con esto. Llegamos a la civilización. Después de, creo que más de 14 kilómetros. Lo que hicimos es que son como las 2 de la tarde. Y comenzamos como a las 3. Estos perros nos victorean. Dicen, muy bien caminantes, lo lograron. Calle Rogelio, Camino a la Piedra del Encanto. Administración Municipal Federico de los Donitos. Y ahora sí, ya llegamos al final de este largo y tortuoso camino. Gracias a Mau porque nos perdió. Nos guió muy bien. Por toda esta montaña de la Carpintera. Fue bastante bonito. Más o menos recorrimos 14 kilómetros. Creo que un poco más. Y comenzamos a las 6. Y estamos terminando a las 6. Aquí ahora vamos a ver. 20 para las 2 de la tarde. Ya tenemos hambre. Tenemos ganas del marzo. Muchas gracias por seguir a TicoFam. Yo soy Alan. Y yo soy Josué. Y ella es Larissa. Y Jim y Emma están en la casa. Jim y Emma se quedaron en la casa. Y los carros se los llevaron. Ok, gracias por seguir a TicoFam. Denle like a este video. Denos apoyo para seguir caminando. Porque estas caminatas son bastante gustadoras. Suscríbase al canal. Gracias por seguirnos. Por poner sus comentarios. Por apoyarnos. Siempre es bueno saber que a la gente le interesa. O lo que estamos tratando de comunicar. Que es básicamente andar en caminatas. Salir en familia. Compartir. Disfrutar en familia. Sanamente. Haciendo ejercicio. Dios les bendiga. Chao. Chao. Un pequeño perrito. Un pequeño perrito. Venga, venga, venga. Hola, hola, hola. Hola. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien. Es bastante grande. Yo creo que nos podemos montar en ese perro con caballo.